ah 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 empezamos bien el viaje así lo soltamos un poquito pues estamos a punto de irnos a Belgium con la family española Dj Chavo Iván Xtreme Edu Aka Pau Aka es que tiene tantos nombres señorita Dulces y el compañero que no nos acompaña pero nos acompañará la próxima el señor Mario la siguiente la siguiente es que vendrás pues nada vamos a facturar y... facturar el paquete de la droga que tenemos aquí a ver si nos lo dejan pasar ¿Estás listos mis amigos? sí ¿Estás listos mis amigos? aquí nos hemos puesto al lado del ala por si se parte y se da media vuelta pero al menos seré el primero en caer si ves que se va a caer tú salta por la ventana pues nada nos vamos a volar nos vamos a Bélgica let's go hello people ya estamos en Bruselas Charles de Gaulle ya estamos en Belgium ready to party así que hoy tranquilito es viernes así que vamos a ver si la liamos pardísima auténtico te estás traduciendo tus compañeros eres el traductor bueno y ahora que chicos? a por el coche? ahora a por el coche y a liar la parda hombre hay cruces de coche como se pide una habitación en flamenco en Bélgica? como? quiero una habitación y ya está ya está estamos yendo a marcha atrás el revés cuando va se iban a comer un poco a quien se le ocurriría y con esta gentuza hombre ¿para que me junto yo con estas chumbas Maña, estos maños chumbosos Y el más mafias es este Este es el más fiao que es un chico Como una poquín cabra Día 2 de Bélgica, estamos en Signiclas, entre el centro y ahora vamos a comer Son las 3 menos 20, es la hora de comer españolas Pero aquí ya van a cenar ya mismo ¿Eh o no? A estos festivales que tienen aquí Las peñitas, estamos aquí en el Quick Te pega, te pega Peor ¿Cuál es? Terminator 2 ¿Y era esta cosa? La primera película en mi vida con la que he llorado ¿Y por qué lloraste exactamente? Ah bueno, sí, con Ete yo lloré muchísimo Yo con Ete no Yo con Terminita lo castigo Yo con Ete lloré mucho Al loro con las pelis que lloran No es por nada Serán cabrón Yo no digo nada Que luego tose, ¿sabes? Somos unos coñados Bambi, chaval, que daña la gomba Yo no digo nada Pero aquí se han dicho confesiones muy duras Se ha llorado con Ete y con Terminator Dos 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 Así que como diría él Sayonara, baby With Dr. Frank We're going to Complex Ready to hold Number 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!